Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de Corrientes Coenbotá La producción de corriente y el centro del norte argentino está siempre en Corrientes Coenbotá Por eso siempre es mucho más Lo invitamos a compartir nuestro programa Música En Corrientes Coenbotá, hoy hablamos de producción de la provincia de Corrientes El doctor Eduardo Ortiz, director de producción animal en la provincia de Corrientes Doctor, más allá de madrugar con tiempos inestables, pero seguimos adelante, ¿no? Buenos días Buenos días a vos y a toda tu audiencia, que es mucho Doctor, hablamos de producción y la producción de Corrientes hoy la vemos diferente Porque decimos Corrientes produce Totalmente, Corrientes produce Corrientes produce y Corrientes aguantó 3 años de sequía histórica Que realmente nos golpeó muchísimo, nos hizo daño Pero bueno, el productor ganadero sobre todo es resiliente Excelente, aguantó Ahora empezó a llover y está con otro ánimo Pero nos pegó muy fuerte, sobre todo en el sur Fíjate que ahora tuvimos que sacar una segunda emergencia Para todos los departamentos del sur y la zona del río Santa Lucía Porque estábamos sin agua, las aguadas no se habían recuperado Por suerte ahora con lo que está lloviendo ya rebalsa todo Yo vine recién del sur, salí temprano y ya están todos los ríos crecidos Por suerte, eso es una gran noticia Y ahora si siguen estas temperaturas que no tuvimos prácticamente invierno El pastito viene también Así que hay un cambio de ánimo importante Sobre todo en el productor ganadero que es el que estaba más afectado Y bueno, ahora estamos esperando de que sigan mejorando los otros sectores El sector citrícola estaba también muy golpeado El sector arrocero sin agua en las represas Así que yo creo que con estos chaparrones de 100, de 70, de 80 Y el agua corra, va a ir agua a las represas Y los arroceros van a poder sembrar Aunque no sea el 100% del área Por lo menos van a poder sembrar y regar esta primavera Que era lo grave Ahora, en general la producción ganadera en Corrientes ¿Se marca un punto optimista de crecimiento? Y bueno, después de estos 3 años nos pegó fuerte, muy fuerte la seca Tuvimos muchos traslados internos dentro de la misma provincia Para que tengas una idea Cruzú perdió 100.000 cabezas que trasladó generalmente Gran parte trasladó a otros destinos dentro de la provincia Pero en promedio en la provincia Bajó el stock unas 150.000 cabezas Nosotros pensamos que iba a bajar mucho más que eso Porque la situación de departamentos de Sauce Cruzú, Montecaseros Era muy complicada O sea, no había nada de pasta y no había agua Pero bueno, por suerte no se dio lo que nosotros pensábamos Y solamente hay una disminución de stock de 150.000 cabezas Eso se recupera rápido con una buena marcación Es decir, donde tengamos buena primavera Buenos servicios, buenas preñeses En 3 años estamos recuperando el stock y empezando a crecer de nuevo Lo más importante acá es que el espíritu del productor cambió El productor ganadero es un productor que invierte poco Pero aguanta Y cada vez que gana un peso lo vuelve a invertir O sea, no es un productor Está bien, por ahí Falta más inversión en infraestructura En aguadas Pero después de estos golpes que tuvimos con la seca Hoy se están haciendo muchos pozos nuevos Muchas aguadas Lo que estaba faltando es que cambie el precio de la hacienda Para que haya más renta Y poder volver a invertir en el negocio Pero el productor ganadero no es un productor despilfarrador, digamos Es más vale conservador Y cuando va ganando va haciendo las mejoras que necesita Así que yo creo que rápidamente se recupera el stock Y rápidamente empezamos a mejorar la producción Esto es Corrientes Esto es la producción de la provincia de Corrientes Pero hay un sector importante Que es el que trabaja paralelo con usted Permanentemente Convenios con INTA Este trabajo que te comenté De la medición de los 10 campos Lo estamos haciendo con INTA Trabajamos vinculados con la universidad Estamos organizando ahora una jornada de zoonosis Que ya te paso el aviso para que tu audiencia se entere El 28 de septiembre Hacemos una jornada De zoonosis Que el título es Una salud Y la hacemos junto al Ministerio de Salud Ministerio de Producción Y la Universidad La Facultad Veterinaria De la UNE Ahí se va a hablar de todas las enfermedades Que afectan al ser humano De ser enfermedades de los animales Que pueden ser transmitidas a los seres humanos Vamos a hablar de rabia Vamos a hablar de atidosis De brucellosis De leishmaniasis Y trayendo en cada uno de los módulos A referentes nacionales De cada una de las enfermedades Así que desde ya paso el aviso Y la invitación A toda tu audiencia El 28 de septiembre Lo vamos a hacer acá en la facultad En el salón De usos múltiples Que tiene la Facultad Veterinaria Porque hay que cambiar el concepto De trabajar separados La salud pública O sea la salud del humano De la salud animal Están totalmente vinculadas Y hoy Si seguimos levantando La temperatura del planeta Que ya estamos en 1,2 grados centígrados De incremento de temperatura Con relación A la era preindustrial Y el cambio climático Dice que vamos a ir A 1,5 grados de incremento Para el 2026 Eso va a generar problemas Va a generar problemas Sobre todo porque van a empezar Van a aumentar la cantidad de vectores Y van a aumentar La posibilidad De enfermedades vectoriales Que aumenten los contagios De dengue, malaria Fiora amarilla Chikungunya Todas esas enfermedades Que la transmiten El mosquito O sea Todo lo que son vectores Nosotros Yo por lo menos Estoy viendo Que puede haber Un incremento Así que Esta jornada Vamos a hablar De todos esos temas Y además Salimos del esquema Desde nuestra provincia Que trabajamos Únicamente en Garrapata Que era nuestro problema Pero bueno Hoy Tengo que cambiar la cabeza Tenemos que hablar También de las otras enfermedades Porque la Garrapata No es una zoonosis La Garrapata Es un tema Que tiene que resolver El empresario Tranqueras adentro Este No es un tema De una enfermedad zoonótica Y hoy la prioridad La tienen las enfermedades zoonóticas Por eso el concepto De una salud Tenemos que trabajar En el concepto De una salud ¿Me reitera La fecha Doctor Y cuándo Y dónde? La fecha De la jornada De zoonosis Que lleva como título Una salud Va a ser el 28 de septiembre En el salón De usos múltiples De la facultad De veterinaria Acá en Corrientes Capital Están todos invitados Y esperemos Poder llenar ese salón Seguro que sí Por primera vez La salud De este sector Va a ser la primer jornada De zoonosis Organizada por dos ministerios Ministerio de Salud Pública Y Ministerio de Producción Junto a la facultad veterinaria Y esperemos que después Con el pasar de los años Se sigan haciendo Este tipo de jornada Doctor Muy agradecido Por la atención Y seguramente Nos vamos a encontrar En la jornada Por supuesto Espero que vengan Sí, cómo no Horacio Rodríguez Egaña Anuncia para el viernes 22 de septiembre A las 14 horas Luego de almuerzo Su remate número 36 Y especial de primavera Desde la Sociedad Rural De Curuzú Guateá Siempre por internet Entrando al mismo Por su página web O YouTube Se reciben consignaciones Informes 03774 467 282 Copra Sociedad Anónima Está segura Y creyendo En los valores Más genuinos La agricultura Y ganadería Copra Sociedad Anónima Garantía de confianza Liderando el mercado Del arroz Y la ganadería Del país Hilderraz Hermanos Sociedad Anónima Anuncia su próximo remate Música 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 Música